Bueno, acá la sorpresa, el centro, miren lo que se eleva este pibe, Rubén Rojas, ¿no? Miren, miren el salto, ¿eh? ¡Pumba! ¡Qué golazo! ¡Qué nivel de elevación del jugador, ¿no? ¡Qué golazo! De cabeza, Trujillanos 1, San Pablo 0, sorpresa, ¡fuu! Bueno, acá vemos el golazo de Ganso, la para con una pierna, miren como la para de derecha y le pega de zurda. Golazo de Pablo Enrique Ganso, uno igual es el partido. ¡Gracias!